...de Liga Santa Cristina de Fútbol, quien ha hecho su debut en esta temporada en el Federal A. Ante todo, felicitaciones, Mariano, por el buen año que tuviste. Bueno, Cristian, muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias por el reconocimiento. Muy contento, así que agradecido y a seguir trabajando. Muy contento. Me imagino que te habrá caído muy bien la noticia de haber llegado al Federal A. Cómo se dio esto, vino de parte del Consejo, esta noticia. ¿Tuviste que pasar por distintas etapas como para poder llegar a esta instancia? Sí, bueno, en principio sí, recibí la notificación de AFA, de Buenos Aires. Tuve que viajar, someterme a algunos estudios físicos, algunos exámenes físicos. Lo superamos con éxito y bueno, contento. Después de 15 días llegó la primera designación. Estuve en Mendoza, después estuve en Gualeguaychú. Y bueno, muy contento, fue positivo. Fue todo muy positivo por suerte y esperando para seguir trabajando y avanzando. Estamos con otro colega que se ha recibido de árbitro nacional. Hablamos con Diego Macielo, dos que se conocen muchísimo. Buenos bailarines, tengo que decir. Diego, ante todo, felicitaciones por esta nueva obtención. Haberte recibido de árbitro nacional en esta temporada 2015. Se abren las puertas para lo que es la próxima temporada. Sí, 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 ante todo, muchas gracias a todos ustedes y sí, esperando felicitaciones que podrán venir el año que viene con mucho entusiasmo y muchas ganas. ¿Cuál es, qué sensación sentís que vas a recibir el premio, o sea, vas a recibir la certificación este fin de semana en Buenos Aires? ¿Qué sensación tenés todavía? Está diciendo, soy árbitro nacional. Sí, la verdad, muy contento. Es una experiencia de estos dos años que yo viví en Buenos Aires en el curso, muy linda. Y bueno, contento. Y bueno, mañana recibir ese diploma de árbitro nacional, ya lo esperado. Y el lunes también el tema de la gastronomía. Seguramente van a tener los chicos. Ya felicitaciones a los dos a seguir trabajando. Sé que son los más criticados de la liga, los árbitros, pero por eso, hoy queremos homenajearlos a ustedes, a vos, Mariano, por haber logrado lo que es el federal. Ojalá no sea el tope que siga manejando, vos también a nivel nacional. Ojalá que vengan los próximos. Ya sé que ha estado como asistente en lo que es el torneo federal. Ojalá se vengan las asignaciones. Muchas felicitaciones a ustedes. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a toda la gente de fútbol de Santa Fe. Muchas gracias. De igual manera, agradecerles a ustedes por la mención. Y bueno, un saludo grande a todos.